Por ahí les tengo otro videito bello que es sobre... Ayer le pasé porque va la inauguración de lo que es el parque lineal de la Mirador Sur entre el área de Baracoa y La Joya. Se lo pasé de noche, pero hoy quiero que lo vean cómo se ve de día. Ese parque lineal que se le ha entregado o es entregado a la comunidad por el alcalde Abel Martínez para que le demos seguimientos y lo disfrutemos para el disfrute de todos. Es que vamos a ver ese video de cómo se vislumbra durante el día el parque lineal Mirador Sur de Santiago, del municipio de Santiago, una obra de la alcalde Abel Martínez. Vamos a ver. Está precioso, está precioso. Vamos a darle buen uso porque se necesita que Santiago siga estético, que Santiago siga bello, que Santiago siga hermoso, porque solo así nosotros, los santiagueros, seguiremos siendo orgullosos de tener un alcalde como Abel Martínez. ¡Gracias! ¡Gracias!